de película. La verdad es que tenemos un cuerpo muy similar. Sí. Pedro, ¿cómo te trata la vida, hijo? Bueno, de día me defiendo, de noche un poquito peor. Yo creo que te quedan así los auriculares por el corte de pelo que te hizo tu peluquero este peruano, ¿no? O era... Parris, Parris. No era Parris, Panameño. Ah, Panameño. Ah, Panameño. Era Panameño Parris. Bueno, entonces te trata bien la vida, ¿no? Sí, bueno, más o menos. Más o menos. Bueno, tienes el cuerpo del puma, ¿no te puedes quejar? Y si tengo este tupe de erección, pues... Bueno, vamos con nuestras series, con nuestras cosicas, como diría nuestro querido Juan Luis en la realización, que ya mira qué carita nos está poniendo. De Suecia nos están llegando muy buenas series y esto lo estamos comprobando semana a semana. Hoy les hablamos de Froken Freeman's Creed, La Guerra de Freeman, dirigida por Michael Hedström y producida por María Nordenberg. Y esta serie del primer canal sueco, porque es que los nombrecitos eran suecos y se han dado cuenta, de la SVT, ya lleva tres temporadas y vuelve la vista atrás hacia la lucha de las mujeres a comienzos del pasado siglo XX. Así que, así, sin decir nada más, ni titular ni nada. ¿Tu primera impresión? Muy positiva. Muy bien. La Guerra de Freeman me ha parecido una serie muy fina y muy estimulante. El guión es obra de Pernila Olgeland y está basado en un libro que ficciona las experiencias de la feminista Anna Whitlock, que en 1905 fundó la cooperativa de consumo Casa Sueca. La protagonista de la serie es Dagmar Freeman, que vuelve a Suecia después de haber vivido ocho años en Londres. Y vamos a escuchar los cuchicheos con los que es recibida por su hermano Axel y su cuñada Kina. Bueno, ahí escuchábamos al hermano de la señora Freeman, que está un poco alarmado de que Dagmar Freeman pueda venir contaminada por los círculos intelectuales de Londres. Así que dime, Pedro, ¿hay motivos para la alarma? Pues desde mi punto de vista, desde luego que no. Pero desde el patriarcal punto de vista del hermano, sí. Ya en la primera secuencia vemos a la señora Freeman en el tren leyendo una revista feminista que se ve en la portada. Y este atrevimiento hace que los viajeros se cambien de compartimento. Tal no han visto estaba el feminismo a principios de siglo. Como la herencia... Porque las tenían como guamberras. Como la herencia familiar está en manos de su hermano Axel, Dagmar Freeman, potentemente interpretada por Cisela Kyle, se plantea unir a varias mujeres para formar la cooperativa Casa Sueca, una tienda de alimentos que se enfrenta a la corrupción alimentaria. Se trata de una cooperativa de mujeres en la que éstas irán tomando conciencia de la desigualdad de género y le plantarán cara. Vamos a escuchar cómo. Bueno, escuchando el buen tono de las mujeres suecas defendiendo sus derechos, parece que vislumbramos también la situación que había, pero ¿cómo estaban las cosas en 1905? Mal. Obviamente, mucho peor que ahora. Después de un siglo de lucha constante, bastante inteligente y muy paciente, las mujeres han llegado hasta donde han llegado hoy día. La falta de derechos afectaba en aquella época a uno muy esencial para la democracia, el derecho al voto. Y junto al derecho al sufragio universal, las mujeres de Casa Sueca van tomando conciencia de otros problemas que las afectan. La adopción de niños o el control policial humillante y sexista de la higiene en las prostitutas. La guerra de la señora Freeman habla desde lo básico de la lucha de las mujeres. El guión es modélico y consigue crear personajes de carne y hueso. Froken Freeman's Creed es una serie ingeniosa, entrañable y muy recomendable. No olvidemos que la desigualdad de género y el machismo siguen ahí en el presente. Ya lo creo. Bueno, ¿con qué canción nos vamos a despedir, Pedro? Pues mira, la guerra de Freeman no tiene canciones. Así que he elegido un tema de los pasados años 80 que recoge muy bien el legado de la señora Freeman. La cantan Annie Lennox y Aretha Flanking y la canción se llama Las hermanas se la montan solas. Una aspiración que hasta se puede bailar. Vamos para allá, hermana. Pues vamos a bailar, hermano. Pedro, ya sabes que te queremos, ¿eh? Que bailes. Vamos a seguir con nuestro ritmito. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima, hermana. He visto a alguien. De película. No era humano. Con Yolanda Flores.